Así que dale pom 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 Ponle carnaval y son, 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 son Chocate eso con mi bom 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 Perdemos el control pa' ganar los dos Así que dale pom 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 Ponle carnaval y son, 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 son Chocate eso con mi bom 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 Espero tu gol, vete, dame el gol Si tu me llamas, nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama Si tu me llamas, nos vamos pa' tu casa Nos vamos marihuana Si tu me llamas, si tu me llamas